Bueno, Cintia, historia, elementos, em... ¿Qué? ¿Qué quiso decir? Yo sé qué quiere decir. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Destino Belea On Tour. Después de los avances... No, no, no. ¿Se puede tomar? Sí, está guapo. Está guapo. Sí, espérenme que no se aporta, no se coma rato. La verdad es que... ¡Basta! El perro, bueno, no importa, vení ahí. ¿No? Estamos llegando a cabra, bueno, faltan 10 kilómetros. Mirá el tío, el tío blanco que no recibe. Parece que está lleno de nievo. Nievo. Seguinos en las redes sociales, Facebook, Instagram y en tuites, tuites, tuites. ¡Ay, Dios! ¡Lo fuimos! Te invito unos mates, unos últimos mates. Dale, gracias. Sí. Y así nos vamos a despedir. Ustedes sigan con nosotros. Hay mucho más Destino Belea. Villa Langostura. ¿El mate? Tiro ahí. ¡Uy! ¡Uy! Exacto. ¿Qué pasa? Ya un segundito y estoy con dos. El frío se me está colgando la neurona. De nuevo. Después que arranco ya estoy. No, está bien, está bien. Si vos sos profesional, vos sabés de esto. Imagino que en dos minutos más lo resolvés. Este es un momento que siempre le decimos a la gente, es obligatorio, pero si ven que salimos corriendo nosotros. No, 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 no. ¡Ah!